Hola a todos chicos, soy SigGamerPro y hoy vengo a jugar algo que aún no había subido al canal hasta ahora Y es el Death Run Para quien no sepa como va este juego, se trata de que dos personas controlan unas trampas Y el resto han de caminar por un recorrido Y por ese recorrido están las trampas Las dos personas han de encargarse de que nadie consiga llegar al final Y quien llega al final gana Y si lo hace sin morir, creo que es así Pues ganas a los que intentan matar Que ahora mismo son esos dos Bueno, ahora nos van a hacer una presentación de como es el mapa El mapa es el de Ice, ha tocado el de Ice Y el mapa va siendo este Los portales son Checkpoints Y tienes todas las vidas que necesites Por aquí lo va diciendo siempre Lo va poniendo por el chat Y aquí delante Pero yo os lo voy contando Así no tenéis que leer A ver si se me olvida algo Bueno, sí, también hay Power Apps Los bloques de Red son tan velocidad Y los bloques de Esmeralda Dan super salto Vale, en 8 segundos 7, 6 y empezamos 5, 4, 3, 2, 1 Ah, también tenemos estos bloques que tenemos en el inventario Que sirven para irse para un lado En plan, si yo le doy clic derecho a este Empieza muriendo Solo porque no es algo concentrado Bueno, si yo le doy clic derecho al que tengo ahora en la mano Pues Pues entonces me da un empujón hacia ese lado Entonces Hay una técnica que se suele usar Que te pones de lado Y le das clic derecho Entonces Lo que hace es darte velocidad Por así decirlo La usaré tranquilos Prontos la enseñaré Cuando vea Una trampa que Si hay alguien aquí La usaría Porque Llego a pasar Y me caigo en medio de la trampa Como veis Los marcadores están en rojo Eso significa que la trampa No se activa Pero si está en avarello Es que queda poco Para que se active Y cuando está verde Es que ya se puede activar Mira, hago así Le he dado clic derecho Ahora le he vuelto a dar Uy, y aquí Como no vaya rápido Me van a matar Vale Aquí están los bloques de esmeralda De los que os había hablado Y Upa Vamos allá No puede ser Y luego vuelvo a caer Porque Cuidado con los bloques de esmeralda Que a veces rolean un poco Y no vale Hay que moverse un poco Por encima de ellos Vale Un poco Tampoco hace falta Pasarse media hora Uhhh Que mal que estoy Vamos allá Vale Mejor salto Y me voy para atrás Ni siquiera con eso Al final me tendré que hacer el parkour Madre mía Que me está troleando De mala manera Esta partida No la gano Ni loco A ver Así que Uff A ver No puede ser Bueno Totalmente Las vidas Están ilimitadas Y claramente Esto no Ahora Ahora Ya os lo he dicho Que trolean un poco Los bloques de esmeralda Voy a ir por aquí Y esta vez Sí Voy a usar esto Vale Ahora ya avanzamos Un poco A ver Esto que es Uff Cuidado con el agua Que mata Uy Sí El agua mata Y ahí Como veis Me acaban de activar Una trampa Pero bueno Si no Si ganas No activar esa trampa Llego al final Me paso el mapa Pero Claramente No gano Bueno chicos Esta ha sido La primera partida Ahora vamos A la siguiente Vale chicos Ya estamos en la presentación Ahora estamos en el mapa De Hike City Y bueno Como veis Esta bastante chulo Estamos en una ciudad Como veis Ahí hay un barco volando No tengo ni idea de por qué Pero estamos en una ciudad Que esta alta Como dicen Y esta sobre Sobre el mar Y se ven barcos Y barcos flotantes también Pero Mira Desde aquí se ve Pero No vamos a ir a ningún sitio de esos Así que Vamos Diez segundos Madre mía Me gusta la skin De esta chica Cuatro Tres Mira con esto Hay que ir con cuidado Porque Como veis Se van cambiando los bloques Aquí no hay trampa Por lo que veo Y me voy a ir moviendo Por aquí Poco a poco Con buena letra Pero salto Vaya salto de fe Que he quedado ahí Vale A ver que tenemos por aquí Aquí tenemos velocidad Porque A ver que seguro Que esto es muy Muy troll Perdón A ver Por aquí no hay nada Este sigue estando En amarillo A ver Eso no me ha gustado Eso sigue en rojo Bueno Ahora en amarillo Y voy A saltar Habéis visto Para esto sirve el bloque verde Uy Me han intentado hacer ahí Una trampa Pero la he conseguido esquivar Estoy aquí Estoy aquí Por ahora creo que Soy el que va primero Es que me quieren tender La trampa Pero es que A ver Voy a hacer una cosa Creo que aquí No me pueden pillar Vale Aquí no me han pillado Bien Y sigo primero Que eso es lo mejor No Casi A ver Esto por aquí Esto por aquí Y Subo por aquí Madre mía Y esto sigue Bien Como veis Tienen Uy Este se ha puesto en verde Como veis Las de estos Tienen Tardan un tiempo En volver a reactivarse Pero O es R Madre mía No Como puedo haber caído Tan bajo Tío Si Si Eso está Uy Ya empiezan a trolear Los locos estos Esto no me gusta A ver Vale 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 ¿Qué? Ya se ha acabado Ya se ha acabado Y nadie ha ganado Bueno ¿Será que lo han hecho bien Los Los asesinos? Bueno Creo que voy a hacer una partida más Así que Vale chicos Estamos en el mapa de Sonic Y Este skin A ver Ah Biff Gírate Gírate Oveja rara A ver Luego la quiero ver Ese skin Que es muy rara Como veis Estamos en el mapa de Sonic Espera Voy a poner el F1 Para que lo veáis mejor Estamos en el mapa de Sonic Está bien chulo También Es que aquí los mapas Están muy currados No como los míos Que los míos son originales Mucho Pero currados Uff Bueno A ver Mira de hecho La oveja No La oveja A ver Quiero verla Quiero verla Madre mía Es que fea que es señora O señor Porque tiene bigote Pero es una oveja Ay que bueno Más bonito Un tigre Hoy veo que la cosa va de animales A ver Aquí hay trampa ¿Por qué no la disparan? Ah pues no la van a disparar Así que Voy a pasar Vale Los bloques de esmeralda No me han trolleado Y aquí ¿Dónde está? Bueno Nada Es que no me dejan ver Aquí hay mucha gente Vale Rápido Ja Me acaban de intentar trollear Pero les he hecho La de La del empujoncito A ver Que alguien venga a apretar este botón Que si Luego pasaré yo A ver Lo que pasa es que Cuando le dan al botón Los bloques verdes Los bloques rojos Desaparecen Vale Lo veis Pero los verdes no Y les acabo de trollear Yo a ellos Rápido Rápido Antes de que Vale Muy bien Voy bastante bien Creo que no he muerto Ninguna vez Vosotros lo sabréis Pero yo no me acuerdo A ver Sí Ahí sí Voy bastante bien No veo ningún Ningún De esto Para que ponga trampas Aquí que hay que hacer Así La trampa está activa La pueden activar Cuando ellos quieran Así que rápido 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 El camino es invisible Pero se muestra abajo Vale Aquí cuidado Que hay más trampas Voy a ir Al bloque verde Voy a pasar Por los verdes Que son los importantes No Otra vez me he quedado Sin tiempo Pues creo que estaba Justo delante del final Vale Otra vez lo han hecho bien Porque no hay No hay ningún Nadie en el podio Así que No Si hemos perdido No ha sido culpa mía No ha sido No ha sido culpa mía Yo he ido a los primeros Bueno No lo sé Pero Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Si queréis más partidas Como esta Ya sabéis Dadle a like Si no lo queréis No le deis a like Pero No le deis a dislike O si os ha gustado Dadle a like Pero si queréis Que yo me entere De que verdad Os ha gustado el vídeo Déjame un comentario Sobre que os ha gustado el vídeo Y en el caso Y en el caso De que Queráis comentarme algo Pues Mándamelo también Por los comentarios Si queréis hacer algún vídeo Por ejemplo Ay un vídeo Si queréis decirme Alguna idea De De portales Que pueda hacer Pues vosotros me decís Un portal que pueda hacer Y yo lo hago Antes de que pongáis El comentario de Quiero un portal Yo Kai Watch Ya lo sé Cuando salga el mod Lo voy a hacer Pero tranquilidad Que el mod aún no ha salido Bueno chicos Adiós por ahora ¿No?